Música Para la paloma, paloma, pala, paloma Música Para la paloma, paloma, pala, paloma Música Música Mira, mira Galito, tú estás un poco errado en este tema En ese sentido, atiéndeme a mí, atiéndeme a mí. Tú puedes tener toda la vida un trabajo para arriba del Capone. Mira, el barco mío tiene casi 17 años si no los tiene. Esos palomos no se comportan como esos palomos de atrás. Ni tienen la misma seducción ni hacen lo mismo que hacían esos palomos. No lo hacen, nene. Mira, tú me vas a dejar hablar a mí. Tú me vas a dejar hablar a mí. El barco mío, ¿qué ya tiene? Espérate, ahora te voy a poner un ejemplo para que me entienda, para que sea más fácil. mostrándote qué tiempo tiene 17 años. Yo tengo un triángulo cerrado ahí que tendrá tres. ¿Pero cuántos años tú haces que tiene el barco? ¿17 años? Sí, está bien, mira. Pero mira, mira. Hace 17 años que todo el mundo no conserva un palomo de 17 años y mi palomo vuela, ala, pega, vuelazo hace todo. Mira, este elefante que tú has aquí, esto es un triángulo cerrado al barco. Y eso tiene un negro, el señor de los cielos, el de los religiosos, 19 palomas encajonados, tiene un azul que tiene 14 palomas encajonados, tiene un enferrado que tiene 14. ¿Con qué palomas? Con esta paloma, miren. El señor de los cielos, un palomo negro que lo hace el cotorro entero, lotería, el berro, caserío, las 22 casitas de 100. Y yo, ese palomo, ¿quién es esta? Y al barquillo. ¿Con quién? Con una paloma de algo más que soñar, con una, con sanguínea, el triángulo, el negro mío. ¿Tú crees que ahí no haya sangre revolcada ahí entre ellos mismos? Puede haber sangre de tus palomas porque los mantiene. Esa gente no han mantenido. ¿Cómo sanguínea? Ya, 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 ya te entendí. Lo vendieron todo, lo vendieron todo. Mira, compadre, te voy a explicar más. Si yo tengo esta pareja de palomas, que me ligan, que son de mis palomas viejas, ¿por qué yo tengo que ir a un palomar? Si me llenan mis palomos, roban, todo el mundo los conoce, ¿por qué yo tengo que ir a tu palomar a buscar para reforzar? ¿Para qué? Si yo tengo lo que me gusta y lo que la gente quiere, ¿ya tú me estás entendiendo? Mira, Cali. El palomero debe tener el palomo, a ti te llena un buchillazo, es el que a ti te gusta, déjalo, porque es el que a ti te funciona. Entonces, ¿tú no crees que la consanguinidad conserva mucho? Sí, conserva la línea, pero como conserva la línea, la consanguinidad te saca todos los efectos, buenos y malos, y malos, acarrean muchos efectos. De todos los palomos. Pero ahí, ¿es por eso que la gente se abren? Siempre hay que abrirse, porque en la paloma tenemos que seguir buscando más, no conformarnos con lo que tenemos, porque tienen virtudes, las mismas de uno, pero tienen sus efectos. Y si tú le ves a una buena línea que son similares en el robo, en las estructuras, yo no veo mal que uno las incremente en sus palomas. No es porque esté buscando, porque a tu vida le falta, o sea, buscando algo que... Y quizás hacer uno más completo. Exacto, tratar de buscar un palomo más completo. Ese es el lío. Y de las palomas esas, que tienen historia, nene, tú tienes todavía con su espada aquí, o sea... ¡Claro! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! Este, aquel, que vienen del negro, que fueron sus mejores palomas. Sí, sí. Pero puedo decir así, en serio. Fue su mejor paloma. Aquí vino Guanabacoa, Orlando Ferrer, Armando Quijá, y Baluja. Boroto se sentaron ahí al frente a ver ese palomo negro. Yo lo tuve. No, al frente no, subían aquí, subían aquí, y Boroto, y Boroto decía, ¡Oye, tranquilo! Esto es lo que tienes. ¡Comprate los cuatro pepinos de tu cola, eso! ¡Comprate ahí, coge dinero, chamaco! ¡Comprate ahí 20, 30 pisas! Esto es lo mejor que tiene San Miguel del Palomo. Te voy a decir, un palomo negro este tamaño, como esos palomos, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 5 de la tarde, era el mismo palomo que tú soltabas a las 7 de la mañana. Exacto, exacto. Bueno, mira, hijo del barco, con sanguíneo el barco. El palomo que venía aquí, yo lo soltaba ahí, le decía, ¡Quédate ahí! pero lo que yo te explico y te digo, mi hermano, ¿Tú crees que el palomo te ha salido aquí? Yo le decía, ¿Qué palomo te ha salido aquí como el negro? ¿Más ninguno? No, no, no. ¿Por qué, mi hermano? Porque los genes van desgastando aunque tú hagas triple con sanguíneo, aunque tú rencaste el palomo. Sí, sí. Olvídese de eso, mi hermano. Mira, mira, mira. Pierde, el palomo pierde. Atiende, atiende un momentico, Calixto. ¿Por qué tú crees que los viejos cuando dan un chamaco, usted que es una persona, usted ahora se casa con 80 años y es un chamaco y no te va a salir con la misma vitiliaca porque usted tiene 30 años, brother. Y la paloma es casi igual que el ser humano. ¿Entiende? Para arriba hay medio hermano, eso lo acepta. Pero hasta ahí, cuando es joven, haz la prueba para que tú veas, coge un palomo de dos años y pico y la sorpresencia de ese, más, más. Y transmite todo lo que tiene ese palomo adentro, brother. Pero mira para acá, atiende a mí, atiende a mí. ¿Qué tú crees que transmita este palomo que tiene 20 y pico años? Lo principal que tiene un palomo es la seducción. Exacto. Que no, a lo mejor no saca un palomo eso con el aire dos horas. Y la gente está equivocada. Los palomos ninguno roba igual. Ninguno. Claro, claro. Está el que te roba de la traje, pero va a saca. La genética trabaja para que salgan características parecidas. Exacto. Uno como palomero trata de mejorar el palomo. Uno como palomero trata de mejorar el palomo. ¿Viste? Pero nunca te va a salir igual, brother. Cuando tú tienes una bestia de esas, no te va a salir igual que este. Eso es mentira. Y no porque tú saques 20 consanguíneos de este palomo, todo sirve. Usted tiene que coger su consanguíneo y ponerlo a robar y probarlo y verle las características que tiene el palomo para asemejarlo. Y por eso está aprendiendo consanguíneo y dijera yo soy el salvaje. Como el palomo o ese palomero que se equivocan y me dice coge este y este y tú haces un palomar. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo te digo, tú sabes que lo que tengo ahí son tres palomas porque te decepciona mi hermano o te decepciona ya los palomos que habían hace 20, 30 años atrás ya eso no lo hay. Sí, porque se vendieron y como hoy se ha dicho. Se llegaron mi hermano y te lo digo, yo lo hago igual. A mí tú vienes aquí y me dices te voy dos mil dólares por un palomo y así sea el diamante, el capítulo. Te digo, porque en Cuba la economía está ¿Entiendes? Entonces es así. Ya, olvídese eso, eso que no, que palomos con cuatro años 50 palomas cogidas. ¿Qué seducción tú tienes, brother? Si tú llevas cuatro años robando y has cogido 50 palomas, usted es un pollo. Usted es un pollo. Usted ha promediado a cinco palomas por año. Sí, sí, pero ya no es igual que antes, Galito. ¿Cómo que no es igual que antes? La gente no pone hembra abierta. ¿Y qué tiene que ver la hembra? Róbale al pichón, róbale al sato, róbale al otro. El palomo ladrón le roba al macho, le roba al pichón a la hembra. Cuando él no tiene nada que robar, busca recursos. El que es ladrón. El que es ladrón busca recursos. Porque ¿cuántas veces tú tenías el negro? No había una abierta, pero le entraba con pichón. El de Juan Carlos lo mismo, el de Luis lo mismo. Y si no se lleva una casa, se lleva una podría, algo hace el, el que es ladrón. Y el palomo ladrón, que no me inventen más, todo el palomo ladrón, el que es ladrón, entra al final porque le va a buscar el recurso. No se la puede llegar de una manera y dice, me voy a tirar aquí. Por eso es lo que dicen la gente a veces. La gente dice a veces, oye, pero ese palomo cogió 200, pero ese palomo lo cogieron. Y eso ahora. El que no cogen, no cogen. Y eso ahora, victoria. Victoria de que 200, 300, eso ya era en las épocas pasadas que no había alazo. Ahora es que a medida que tiene 200 palomas, yo me siento y le digo, a ver, suéltame tu paloma. A ver, ¿qué usted hace? Cuando yo te voy a que tiene un palomo que tú llegas y te vas, tu palomo no tiene ningún 200 cogida. Porque para coger una paloma hoy por hoy, bueno, como yo, que vivo de un 3 plantas y se tiran solas. Yo he cogido 5 de una semana sin palomas. Porque se tiran solas. Ahora yo voy a coger una pichona que está revleteando, la pichona va por 3, ¿qué 3 de qué? La pichona que está revleteando ahí no hay ni palomo, todos se están tirando solas. Sí, claro, ese es el entorno. El palomero tiene que aprender a ser sincero. Mi palomo cogió una, ¿una? Ahí, 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 ahí. ¿Cogió 3, 3? No ha cogido ninguna. Mira, eh. ¿Te gustó? ¿Te lo quieres llevar? Llévate. Yo he tenido palomas aquí Mira, hasta incluso un hijo este, mira, ya algo más que señal. La hembra, cogí como 4 palomas, la vendí, cojo, yo lo ofendo. Hijo este, ya algo más que señal. Este palomo le entra torpeo, le entra avión de combate de pito y le entra los trujillos por una pata. Y el pichón tiró 2 palomas aquí y me dice, ¿cuántas palomas cogió un palomito ese? Dijo, hermano, primera vez en la vida que tira una paloma. Que tira 2 palomas. Mi primero me pregunta ¿cuántas había cogido? Ahí tenía una sola. Y después, que han subido, tiró otra más. ¿Cuánto vale? Le dije, ¿cuánto vale? Dame lo que te dé la gana. ¿Cómo le dame? Dame lo que te dé la gana. Me dio 20 dólares. Los palomas los vendo aquí 100, 120, 150, 200, 300. ¿Tú estás loco? Oye, mira, y no me haces nada llevar todo el regalo. Eso no tira nadie. Eso es un palomo que ni se pega. Un palomo abatico. Las palomas para arriba y el palomo para afuera y para afuera. Y no se lo regalé. Lo que es el tanto yo, tanto yo, que cogí, me aguantó con el otro socio y me metió los 20 dólares aquí. Porque hay que ser sincero. No te lo regalé. No te lo regalé. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!